muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 a que pensaban que era cosia que si yo sé que tú pensabas que es broma chicos hey que tal chinchanes bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 y bienvenidos a un nuevo parkour creado por el señor panda creador y hasta luego amigo creo que él ha visto no sé una fruta por ahí se ha quedado estancado vale ojito estamos aquí con un montón de gente que yo no sé la madre que lo parió como vamos a hacer para tratar de haber estamos aquí con el señor panda creador que es el que está allí a la izquierda el amarillito y vamos allá a un percursito con el free crawler el parcursito que nos encanta ahora el gas bryant vas a ganar la no sólo ahora no entiendo no voy a poner a una somos bastante gente 2 me acabo de quedar estancado y 3 llevo tres o cuatro días sin jugar amigos tres o cuatro días sin jugar y obviamente más la manco habilidad está activa chicos hay que entender que 34 días sin jugar yo acabo de entrar a mi cuarto de dicho hermano en serio esto que sea como se llama playstation así es una play puede ver qué número era y era la 4 y entonces tienen que entender amigo que acabo de venir de mis pequeñas vocaciones vale bueno como un hermano conmigo conmigo empezamos al curia complicado el empezamos al barcursillo ya normal ya le acabo de dar demasiado rápido creo yo no hoy no otro punto en crea un leer crea un leer crea un leer Crawler, por Dios Crawler, por Dios, hermano, no me vas a hacer Esto ahora, vale Ahorita justamente el señor panda está en directo En Twitch, y le he dicho Bro, invítame, porque No me aparecía la carrera en el Hermano, hermano Pues nada, el free crawler no quiere Arrancar, no me aparecía la carrera En el social club O sea, en el social club sí me aparecía Cuando ya la marcaba, no me quería aparecer En el juego Vale, vamos allá, chicos O sea, obviamente no la vamos a ganar, porque somos aquí 20.000 personas Y aparte acabo de manquear de la manera más Brutal posible Por aquí, vale, vale Uh, uh Vale Vale, se nos estaban Se nos acaban de escapar brutalísimos Voy octavo, la madre Loco, 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 loco Uh, uh, uh Ah, qué guapo, bro Opale, pa' aquí, opale, pa' acá Vamos a asegurar Vamos a asegurar Por aquí Por acá Con cuidado, con cuidado Con cuidado Relaja la raja, Brian Relaja la raja, vale Eh, sexta posición, chicos Eh El percursillo El percursillo Va Va de mo... Uh Nos va a costar un huevo A ver, aparte está aquí el creador, ¿no? Y aparte... A ver, yo más que todo Es porque no he jugado ya en días Eh, loco Amigos No, espérate que se están... Creo que se están conociendo en la carrera Y se están enamorando Vale, muy bien Ya se aparearon Ahora sí podemos proseguir Eh, hola, bro Amigo, amigo No, no, no me choqué, por favor Te lo pito No me choques No me choques, no La madre que lo parió ¿Por qué no me quiere ir por ahí? Vale, vamos a... Tenemos que darle rápido, eh, chicos Un momento Ay, no Pensaba que se podía hacer la guarra Saltería de allá Pero es imposible, amigo Vale, vale Ay, no Estamos trabados aquí, eh Estamos trabados aquí El señor panda creo que es... Sí, es el primero Obviamente El creador El creador, amigo El creador, amigo El creador, amigo Creo que es un máquina, ¿no? Normalmente Oh Claro, es que Ya se la... Es una carrera que ya me imagino Que la hayan jugado varias personas Yo como me he ido de vacaciones No sé por qué me he ido de vacaciones Brian, Brian Si no tienes vacaciones No tienes por qué irte de vacaciones No, lo que pasa es que tenía familia Eh, de visita Y no podía grabar Es la primera carrera que juego Después de tres, cuatro días Amigo, eh Creo que ya no le pudiste dar Ah, vale Ahora entiendo por qué Se quedan estancados aquí No, no No, no No quiere salir ¿No quiere salir? No, yo pensaba que... No quiere salir, amigo ¿Qué pasa? Vale La zona maldita de GTA V ¿Conocías esta zona embrujada? ¿No era forma de cogerlo de otro lado? No, ¿verdad? No creo Vámonos Otra Pa' delante Pa' delante, pa' delante Hijo No, mi Free Crawler También creo que todavía está de vacaciones Él piensa todavía que está en la playa No sé Que está paseando Eh, Crawler Ya hemos llegado de vacaciones Ya puedes comenzar a jugar normalmente, ¿va? No, hay que hacer fila, chicos Esto parece que es el banco central Que tienes que comenzar a hacer fila Para poder entrar a pagar O a cobrar tu préstamo Yo que sé Vale Hay que irse por aquí arriba No sé cómo hay que hacerlo, hermano No sé cómo hay que hacerlo Uff Lo que nos va a costar la carrerita, ¿ah? Lo que nos va a costar la carrerita A ver, le he dicho al panda que lo ponga en modo Iba a decir en modo Fantasma Ah, vale, amigo Si es así, nada más Para, vale, vale Ya, ya, ya Es que no sé Nunca había hecho esto por medio de esta vainilla Entonces no entendía muy bien Vale Ahora ya está, chicos Ahora ya está Vamos a darle ¿Por dónde es? Por aquí Porque siempre se va a marcha atrás Amigos, marcha atrás No creo, ¿no? Vale, aquí está el señor panda Ojo al piojo Ah, vale, hay que coger más velocidad Ojo al piojo Uy, crawler Belleza Es que el crawler, hermano Es una maravilla de vehículo De verdad Nah Nah No me quiere reaccionar Vale, vamos a hacerlo Es como cuando yo Pero no me sube Entendamos, chicos Entendamos Acabo de venir Sin jugar varios días Ah, vale Ya sé cómo hay que hacerlo Hay que subir de una rueda así Vale, vale, vale Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí, pandita Ya entendí Vale, perfecto No te me caigas ahora Vale, vale Lo hacemos así Y ya estaría Vale, vale Perfecto Vámonos Que se puede remontar Sí, hombre Ya vas a remontar tú Después de no haber jugado Tres, cuatro días Vas a remontar tú Espérate Hijo mío Espérate Vale, tocamos puntito Bajamos por aquí Hombre, pero hay que bajarlo bien Me siento muy manco La verdad Me siento, no sé Como que se haya descargado El GTA Tenía que ver Es que no tenía que haber Me ido de vacaciones, chicos No tenía que haber Me ido de vacaciones Vale Pero de momento El parkour guapísimo Panda, eh Loco Llegas No Vale Hay uno que se nos ha escapado Nada más A ver, obviamente Panda me imagino Que tiene que estar esperando, ¿no? Porque como él es el creador Es decir Esperemos al manquito este Del Briandres ¿Y aquí para dónde? No No Ah, vale, vale Uff Complicado Complicado Esperemos yo que ya no se le hayan jugado más gente La gente que está aquí Creo que es este Seguidores del señor Panda Me imagino que ya se le hayan jugado También, ¿verdad? Frena, frena, frena Frena, 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 frena Uff De milagro, amigo De milagro Vamos a darle para atrás Vamos a asegurar Vamos a asegurar La cosa creo que está mejor en hacer O a lo mejor, claro No se llega así Tienes que hacerlo una sola Puede ser, ¿verdad? Se llega ahí Tócalo Tócalo No, no lo toqué Hay que hacerlo de una sola, hermano Hay que hacerlo de una sola Del tirón Vale, vale No pasa nada Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Mira, lo hacemos así Faltamos aquí Y aquí relajamos la raja Pero es que Es que El panda El free crawler No me quiere reaccionar bien A ver, ahí El free crawler Sigue pensando Que estamos de vacaciones Chicos Vale, toca el punto ahí Vale, lo toqué Lo toqué No explotes Bien Vámonos Vámonos Vale, aquí está el señor panda Esperándome No, pero pandita De verdad Guapísimo tu parkour Me está encantando La madre que te parió Y aquí Vale, hay que saltar así Perfecto Pero hay que tocar el punto Brian No te puedes No lo puedes hacer Sin tocar el punto Vale Guapale Vale, vamos a repetirlo Porque no No estoy entendiendo muy bien A lo mejor hay que darle Más despacio, ¿verdad? Sí, sí Creo que entre más despacio Le des Buenas tardes amigos ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Pueden esperar? Vale, vale, vale Ya, ya Ya, ya, ya Mira que el free crawler El free crawler Es mi auto favorito En el GTA V Es mi auto favorito Vale, por aquí Perfecto Ah, vale Hay que saltar directamente allá Muy bien Vale Cuarta posición chicos Vamos en la mierda Pero bueno Vamos bien Brian ¿Cómo es eso? Que vamos en la mierda Pero vamos bien Vamos en la mierda Pero vamos bien Porque en la carrera está guapo Y mientras vayamos bien O sea No la estemos pasando bien Yo soy feliz amigo A mí con que me pongan Un parkour guapo Y yo es que Hasta perder da gusto El primero también te digo Que lo tenemos a dos minutos No sé cuánto Así que Hasta luego Uop Vale, GG Esto es marcha atrás Ah, vale, vale Ya entiendo Pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás Bien, bien, bien Uf No Estoy sintiendo El crawler un poco raro A ver No sé si es porque Dejé de jugar Y ando más manco Vale, vale Ah, pero está guapísimo El parkour, eh Panda Muy guapo Vale, hop Vale No está complicado O sea, se lo oscuro No está complicado No está complicado Lo que pasa es que yo soy Ya saben que cuando yo Dejo de jugar Dos días o tres Y esta vez creo que Son como cuatro ya Me vuelvo manquísimo No sé Es hasta recuperarme Chicos Una vez que yo me recupere A ver Siguiré siendo manco Pero no tanto como ahora Que me estoy tardando La vida entera En pasarme el parkour Vale Perfecto Por aquí Ale, hop 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 Vale, GG Y aquí Ah, vale, vale Hay que hacer así Pero No, no, no Vale, vale Creo que va bien Por el medio Yo voy por el medio, eh Chicos Yo por el medio Vale, vale Frena, frena, frena Frena, frena, frena Amigo Que tenía que saltar La madre Que lo parió No sabía Pensaba que había Una plataforma Ahí que había que frenar Vale, vale Oh, desde aquí No, 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 no Vamos a darle de nuevo Vamos a darle de nuevo Vale, está easy Está easy Ahora ya sé Lo que tengo que hacer, amigo Entonces ahorita Vamos a darle A tope A tope, a tope Hacemos así Perfecto Si es easy, amigo Si es easy Vale, ahora le damos a tope Y ya está Perfecto Madre de Dios No, guapísimo el parkour Te lo juro, eh Está guapísimo Wop 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 Ojo Ojo Vale, vale Uf Vale, vale Y, 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 y Madre mía Vale, señor panda Nos está guiando Es como nuestro ángel guardián ¿Sabes? Como él es el creador Aquí ahora mismo Es nuestro ángel guardián El cual nos guía el camino Vámonos Uy Cuidado Te me caes Vale Crabler, crabler Vale, vale Muy bien Y, y, y Perra de guímez Vale Bueno, voy a darle espacio aquí nomás Porque Me imagino que lo mejor No me quiere girar Vale Hay otro problema también Aparte del De lo que no he jugado días Es que este Control Ah, vale, vale Entiendo, entiendo Tengo que saltar allá arriba Vale El primero está por allí Creo, ah ¿Te imaginas que podemos remontar El primero? ¿Quién es? Marc Gabriel Amigo Si te puedes ver un poquito Espérate Nomás que yo juego Unas billitas más Y me recupere yo De mis habilidades jugabilísticas Uop Perfecto Perfecto Vale, hay que tener cuidado Con esta zona Hay que tener muchísimo cuidado Porque estos meteoritos Creo que son meteoritos ¿Verdad? Estos meteoritos No le ves tú muy bien el suelo Bueno, en realidad No le ves nada el suelo Vale, está el primero allí Chicos Que se puede remontar esto A ver, obviamente El señor panda Ya le hubiera terminado la carrera A lo mejor Pero es que como es el creador Obviamente nos está dando El chance Hermano Pero es que no me lo puedo pasar Vale, ya sé Ya sé cómo lo hizo él Ya sé cómo lo hizo Es que claro Aquí no se ve el suelo Y al no verse el suelo Sube, sube Sube bien, bien, bien Bien, bien Crawler Crawler No me decepciones Vale, vale Madre de Dios No veo el suelo Hermano No veo el suelo Y vamos a 14 minutos De parkour El parkour Es larguete Vale, vale, vale Subo, subo, subo Muy bien, muy bien Muy bien Aquí Aquí Vale, vale Hacemos así Muy bien Bien Ya está, ya está, ya está Vale, primero está ahí enfrente Chicos, primero está ahí enfrente Venga, que se puede Ah, vale Ya entiendo esto Oh, qué guapo esta zona Me gusta, eh Esto lo vi en el Instagram del señor panda Y me encantó Vale Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Chicos Tenemos que ponernos aquí Rezar tres padres nuestros Y cuatro ave marías Si no te Ah, no, no Hay que hacerlo Ya, ya sé cómo hay que hacerlo Ah, primero ya lo tenemos Muy lejos Chicos, ya creo que se ha pasado Veinte mil cosas Creo que hay que hacerlo Así Efectivamente Ah Complicado No es fácil, eh No es fácil Parece fácil Para atrás No No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo Amigo No sé cómo hacerlo Ahora, déjame ver cómo lo hace Ah, vale Lo hizo de la parte de aquí, ¿no? Como ahí No sé cómo hacerlo, eh No sé cómo hacerlo Vamos, crawler No me hagas quedar mal Por favor Vale, vale Es difícil, hermano Es difícil No es fácil, eh Vale, ahora Muy bien Ya le cogí el truco Ya le cogí el truco No, no, no Esto ya está tirado, hermano Esto ya está más tirado Vale, ya está Todo está bien Cogerle el truco, chicos En la vida Todo hay que cogerle el truco Si no le coge el truco Eh Pues nada Vale Oye, no sabía que los árboles Tenían textura aquí, ¿eh? Eso es algo que estoy aprendiendo Aprende con Briandres A dónde poner Tus texturas Vale, perfecto Acá me terminé primero Gracias, amigo Gracias, amigo Por esperarnos un poquito A ver, chicos Ando manco Ando manco Hay que ser sinceros La manco habilidad De Briandres Anda activa 24-7 Bueno, cuando no juego Bastantes días Eh, chicos Soy así Soy manquísimo ¡No! Como siempre Brian Cagándole al final Cagándole al final Claro que sí, amigo Mira que He jugado percures con esto, ¿eh? Me lo paso con los ojos cerrados Pero no ¿Cómo? Llevo días sin jugar Amigo Es normal que me pase esto, ¿eh? No, no, no Lo voy a anormar Lo voy a anormar Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque tenemos aquí A Pandacreador ¿Y qué pasa con eso, Brian? Pues nada Que él no va a esperar Digo yo, ¿no, verdad? A ver si nos está esperando Media hora aquí A que nosotros terminemos La carrera Eh Me imagino que No me va a dejar en F Vale, perfecto Oye, pero no Guapísimo el parkour, hermano Aparte que es con mi auto Favorito Nah De locos, amigo Vale, giramos así Frena, frena, frena Frena, frena, frena Frena Para adelante Hermano, no me sube Vale, vale Ahora, ahora Es nada más darle Es que Nada más Mi free card Se tira un pedo Y se impulsa Te lo juro Vale, por aquí Perfecto 17 minutos A ver Chicos, yo creo que Si no lo hubieran pasado En mucho menos tiempo Lo que pasa es que ando manco De verdad Lo siento Eh, ¿por dónde, loco? Ah, está acá abajo ¿Dónde? Ah Allá Vale Yo creo que el parkour ya se termina por aquí Ah Vale Sí, sí, sí Creo que el parkour Se termina por aquí Ah, era por ahí adentro, creo Ah Era por ahí Ah, no, no Hay que entrar por aquí Vale Y cuántos puntos de ¿Por aquí? Vale Sí Pues nada chicos Tenemos la meta por aquí Espero que les haya encantado el parkour Guapísimo señor panda creador Aquí está el señor panda Mira cómo se va de un lado a otro Y nos vemos chicos En un próximo video No olvides suscribirte, darle like Y activar la campanita Y nos vemos Hasta una próxima Eh Me voy a recuperar Me voy a recuperar de estos días Que no he estado jugando Eh Mis habilidades han dado un poquito flojas La primera carrera que juega Después de cuatro días Y tienen que entender chicos Que Aparte es con el free crawler O sea con el free crawler Normalmente me lo hubiera pasado Muy rápidamente Y nos vemos En un próximo video No olvides suscribirte, darle like Y activar la campanita Y nos vemos Hasta una próxima Bye bye Eh panda GG crack La carrera estaba guapísima